Hoy en Naughty Kids, en 2023 en Medellín se recibieron más de 3.000 denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Para atacar esta situación y enseñarle a los niños, padres y cuidadores a prevenir el abuso sexual infantil, la primera dama de Medellín, Margarita Gómez, trabaja en una estrategia denominada Con mi cuerpo nadie se mete. Aquí les contamos de qué se trata. El Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo no solo hace parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, sino que se ha convertido en un punto de encuentro de la Comuna 15 Guayabal y en un sitio de convergencia cultural de la ciudad. Un verdadero oasis de libros, cultura y esparcimiento abierto a todo el público. El Parque de la Floresta se ha convertido en uno de los sitios preferidos por los extranjeros, por su bella arquitectura y su gran oferta gastronómica. Este hermoso lugar también ofrece muchas opciones divertidas para los más pequeños. Aquí les contamos qué pueden hacer allí. En deportes tendremos a uno de los grandes futbolistas antioqueños, Gerardo Bedoya, quien hizo parte del equipo colombiano que salió campeón de la Copa América en 2001. Jugó en Racing Club, Envigado, Boyacachicó, Fortaleza, Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe. El fútbol playa es una alternativa que llegó a Medellín y hoy cuenta con bastantes seguidores, entre ellos niños y jóvenes. En Naughty Kids les contamos detalles de esta actividad en nuestra ciudad. La natación, la unión perfecta entre la diversión y el deporte. Recordaremos algunos de los beneficios de esta actividad y muchas ofertas en Medellín. En cultura, Naughty Kids se unió a la celebración del mes de los abuelos, con notas que resaltan su talento musical, con entrevistas llenas de nostalgia y con un homenaje a ritmo de trova. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!